La selección antioquia prejuvenil de fútbol comenzó con victoria su participación en la final nacional de la categoría en La Ceja. En un partido muy cerrado ante Rizalanda, solo una jugada preparada por Yohuil Mararango con definición de defensa Jefferson Valdeblanques le entregó el triunfo a los antioqueños. Esta era la primera final que nos teníamos que jugar y gracias a Dios ya logramos un objetivo que era ganar el primer partido. Ahora vamos paso a paso para alcanzar el gran objetivo que queremos. Rizalanda fue un rival que se planteó bien en defensa con la intención de jugar al contragolpe y cerrar los espacios para los antioqueños. El equipo dirigido por Camilo Pérez espera un planteamiento similar de Caldas en el juego de hoy. A Antioquia no le conviene que los equipos se le encierren ya que es un equipo que le gusta jugar, atacar y hacer goles. Entonces por eso no nos gustan los equipos que se encierran pero creo que Caldas también va a montar una doble línea de cuatro. A las 3 y 30 de esta tarde la Selección Antioquia jugará el segundo compromiso de la final nacional ante Caldas en el Estadio Municipal de La Ceja.